¿Cómo están en la receta de hoy? Costillas de cerdo o de puerco con opales en salsa roja. Por favor acompáñenme a prepararlas. Tengo un kilo de costillas ya bien lavaditas. Les voy a agregar un poco de sal. Media cabeza de dientes de ajo. Tres hojas de laurel. Un litro y medio de agua. Un pedazo de cebolla y esto lo voy a tapar y las voy a dejar que se cocinen Mientras tanto vamos a cortar los nopales en trozos grandes. El total utilicé seis pencas de nopal. Ya que las tengo listas las voy a agregar en esta ollita para llevarlas a cocinar. Con un diente de ajo, un poco de cebolla, una media tacita de agua, sal al gusto. Voy a tapar los nopales y ahí los dejo que se cocinen. Mientras tanto voy a checar la carne y le vamos a retirar toda esa espuma que subió. Si pueden ver, todo eso se lo tienen que retirar. Es muy importante. Voy a volver a tapar la carne para que se cocine. En este lado los nopales ya están listos. Los voy a retirar y les voy a tirar el agua. Aquí tengo los ingredientes para la salsa. Así que los voy a estar agregando a esta ollita. Seis chiles guajillo, cuatro de árbol, un jitomate, dos dientes de ajo, una taza de agua. Voy a poner a cocer los chiles hasta que se ablanden. Ya que están blanditos ya los retiré y los voy a dejar que se enfríen por un momento. Por este lado me voy a checar la carne que ya debe estar cocinada. Así que la voy a retirar de su jugo. La pueden hacer frita, pero yo la cociné primero en agua para que se cocine más rápido. Ya está lista la carne. Al jugo de la carne lo voy a reservar en una olla más pequeña porque voy a utilizar esta misma cazuela para freír la carne. Así que voy a ocupar una cucharada de aceite. Regreso la carne o las costillas y las voy a dejar que queden bien doraditas. Por este lado me voy a preparar la salsa agregando los ingredientes al vaso de la licuadora. Le voy a estar agregando una media tacita de agua de donde se cocinaron los chiles. Un pedazo de cebolla. Media cucharada de orégano seco. Tapamos y vamos a llevar a moler o a licuar, como ustedes le digan, que quede bien molidito. Como pueden ver, aquí ya tengo la salsa, ya la colé. Por este lado las costillas ya están doraditas como yo las necesito. Así que lo que vamos a hacer, le vamos a agregar la salsa. Le integramos muy bien. Ya hervió por cuatro minutos estas costillas, así que le voy a agregar dos tazas de caldo de donde se cocinó la carne. Checamos de sal. Si le falta, pues agregan un poquito más, como en este caso. Recuerden que eso es a gusto de ustedes. Enseguida voy a tapar y dejo cocinar otros cuatro minutitos, ya que hierva. Así como miran aquí. Vamos a checar la carne. Ya casi está más blandita, así que agrego unas ramitas de cilantro. E integramos muy bien los nopales ya escurriditos. Integran muy bien los nopales con la carne. Van a tapar y dejan que hierva por unos cuatro minutos más. Después de ese tiempo, esto ya está listo para servir. Miren la carne que blandita quedó, así que yo la voy a acompañar con frijol y arroz. Pueden acompañar con lo que ustedes gusten. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarme en este video. Saludos, bendiciones y cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Gracias. Gracias.